Bueno, vamos a ver un caso, la verdad que ya van a ver a continuación, un chaval de 25 años ha confiado en una clínica pues conocida con un doctor de renombre, adelante pues vemos que falta re-identificarla, tiene un grado 2, un grado 2A, diría yo, con 2.500 unidades iría bien y sobre todo pues lo que es el cierre de las entradas, vale, poco más. Vemos otra foto donde los temporales se ven muy bien, donde la zona de arriba se ve que le hace falta menos, pero bueno, ya hemos visto esa foto de cerca y donde la coronilla pues aquí con medicación sabe que yo creo que siendo tan joven pues no sería recomendable operarlo ahí. Una donante, ¿cómo tenía la zona donante y cómo está? Para que nos hagamos una idea, no tenemos una foto más nítida porque él no sabía lo que iba a pasar. Planteamiento, ejecución, 2.500 unidades distribuidas en todo el frontal, re-identificar, también hay que tener en cuenta donde hay pelo y donde no hay pelo, que hay que hilar fino porque puedes matar incluso el pelo nativo y el cierre de las entradas, ¿no? Bueno, bueno, yo tengo un... a mí no me gusta este diseño sobre todo y creo que, bueno, el cierre de las entradas, después lo veremos. Vemos que aquí lo que han hecho es el patrón de extracción, 2.500 unidades foliculares y vemos algunas fotos más de ese patrón de extracción de un par de días. Al tal, 6 meses, vemos zona cenital, lo vemos de la parte de arriba focalizado, es pronto, pero bueno, yo ya después tendré mi opinión y aquí lo que me interesa es esta. Esta foto es 6 meses, ¿vale? Esto no es shock loss, esto es un paciente con 25 años con la donante como la tenía, 2.500 unidades foliculares y prácticamente vemos parte de zonas donde no tiene pelo, donde se han cebado, donde son zonas muy concentradas, muy contiguas en el patrón de extracción y lo que han hecho es salvas en sitios muy concentrados, ¿no? Lo que suelo decir yo, una zona reventada o una zona de alguna forma enfermiza, ¿no? Esa donante translúcida. Y bueno, vamos a ver sobre todo fotos de día, interiores, con el pelo mojado, cómo está esa donante. Aquí no hay trampa ni cartón, se muestra en todos los lados. Para mí la zona más afectada es el lateral izquierdo, sobre todo el occipital. Son 6 meses, esto no hace falta esperar un año, señores, esto está jodido, esto es irreversible. Este pelo no crece más, puede recuperarse un poco la zona delante, pero ya esto no tiene solución. Me parece una verdadera lástima, una verdadera pena. Ya estamos viendo con el pelo mojado, con el pelo seco de todos los ángulos y obviamente para mí esa zona donante no tiene solución. La solución que le ha dado la clínica. Bueno, antes de ir a la clínica, él pues le habían hecho un diseño que no le parecía el correcto. Ya no sé si eso fue de alguna forma llegando a un acuerdo con el doctor o qué, pero él se ha tenido que quitar unos triangulitos con un láser, que lo vemos con una crema. Y vemos su zona receptora, ¿vale? Como ha quedado para mí, pues está muy floja. Incluso él ha dicho que ha mejorado 15-10%, son 6 meses, es pronto para valorar. Pero sabemos que la zona suele coger antes y yo lo veo muy flojo. Vaticino que eso no va a quedar muy bien. Pero aquí el problema es la donante. Estamos viendo la donante. El problema es que la donante ha ido a la clínica y le ha dicho esta persona que bueno, que si ningún doctor te saca unidades foliculares y te las pone donde las necesitas y no se nota. Eso es verdad. Todo doctor sea el mejor si te saca unidades foliculares. Pero esto sacado fuera del contexto por 1.000. 2.500 unidades con la donante que tenía cualquier doctor que sepa hacer un patrón de extracción, que ya hemos visto cómo es. Normalmente no te deberías notar nada a 6 meses. Esto no hay que esperar un año. ¿Se puede mejorar un poco? Sí, pero esto está jodido. Ya ha ido a una valoración y le ha dicho un poco pues lo mismo que yo. Lo que yo pensaba. Tiene la zona muy depresionada, prácticamente muy traslúcida, zonas muy concentradas donde no hay pelo ya. Se lo puede dejar largo o corto, se le va a notar y la única solución que se ve en este caso la vamos a decir después. El doctor que le ha dicho que bueno, ha ido al doctor y le ha dicho que bueno, que pasa esto. Que cuando te quitan de la zona, pues no se puede. Si quieres pelo arriba, te lo tienes que quitar de la zona abajo y que si no se recupera, que tu recuperación va muy lenta. Lo que me ha dicho él, si no se recupera, pues tiene opción hacerse una micromigmentación. Esa respuesta me parece, pues bueno, me voy a ahorrar el comentario, pero que diga un usuario o un paciente de 25 años con una planta así, quitándole 2.500 unidades, que se pueda hacer una micromigmentación. Bueno, en fin, la clínica es clínica y mema, vale? La clínica del doctor López Bram, vale? 5.500 unidades foliculares, no, 5.500 euros, perdón. Le ha costado esta cirugía de 2.500 unidades foliculares. Un paciente de 25 años medicado. La forma de revertir esto ahora sería coger pelo de la barba, coger pelo delante. Lo único que quiere este usuario ahora mismo es volver a estar como antes. El dinero obviamente no se lo va a dar al doctor porque ya le ha dicho su desconformidad y el doctor pues no le ha dicho lo de la micro. O sea, imagínate si esto es verdad lo que él me dice, no? Entonces, me parece lamentable. Me parece que es una pena, una lástima. Espero que apoyéis el vídeo y que bueno, que algún doctor pues pueda revertir la situación y ponga del pelo de la barba y del pelo de lo que le queda delante, que le repueble otra vez esa zona delante para el verse normal y no tenerse que poner la gorra día tras día por ya le importa. Le da igual, le da igual lo que es la zona que te digo, la zona yo la veo floja, la zona receptora. A mí también me da igual con esa zona delante. Pues parece que le han quitado muchísimas más unidades, sobran palabras de lo que digo y es que me parece increíble. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Como dije antes, gracias.